¿Por qué me venden baraches mal vestido y sin estudio? Han querido apantañarme los catrines corbaturos Nomás se quedan mirando, dicen ahí va el guarachudo Yo no cargo portafolios ni zapatos de charol Pero la sierra me ha dado billetes y de amor Y no es que hay gallo estudiado, el que es cabrón es cabrón Mi oficio es ser jardinero, cierreño amando poder Esas flores de amapola siempre las voy a querer Casas y carros del año De mis plantitas saqué No vale por lo que tienes, al hombre lo hacen los hechos Aunque me vean de guaraches, yo traigo el signo de pesos Tengo dinero de sobra, pero hago mil de respeto Las mujeres me persiguen, no les importa mi ropa Ellas quieren divertirse y andar conmigo en mi troca A todas hago felices, conmigo saben que gozan Se despide el guarachudo, ya me voy para la sierra Voy a cuidar mis plantitas, que tengo ya en mis parcelas Muy pronto vendré a pasearme Con las ruedas y morenas Pantalones remendados Guarache de correa Mi sombrero machacado, así me vean en la sierra Agarrado de laras, de maicito era la siembra Quería salir desbobre, pero no hallaba ni como Cansado de humillaciones, si me vieran como don Porque cuando nada tienes, todos te ven como estorbo Te lleno entre al contrabando y pronto salí de por Los ricos que me humillaban, ahora los cargo de piones Para que cuide mis ranchos y crezcan mis inversiones Y un saludo pa' la raza de Mojileco, compad Y un saludo pa' la raza de Mojileco, compad Y un saludo pa' la raza de Mojileco, compad Y un saludo pa' la raza de Mojileco, compad Y un saludo pa' la raza de Mojileco, compad Por mis billetes Como la vida da vueltas El rico puede crecer Y el pobre que me ha humillado Después podrá ser su jefe Por eso yo no preso Y ayudo siempre a mi gente En Chilpancingo Guerrero Siempre lo verán paseando Con sus amigos tomando Y otras veces trabajando Otras veces en la sierra Sus negocios arreglando Nacido y creado en la sierra Donde salen buenos gallos Cerquita de pueblo viejo Y también campo morado En Chilpancingo Guerrero Hoy se encuentra radicado Su vida fue muy difícil Cuando vivió ahí en la sierra De solas son trabajando Y durmiendo entre las cuevas Aunque ahora tiene del todo No se olvida de su tierra El frío guerrero es su cuna Tierra que lo vio crecer Al lado de sus hermanos Y de sus padres también Su malo e inteligencia Es lo que lo hizo crecer Hoy se ve por Chilpancingo Bien vestido y carro nuevo Recuerda mucho su tierra Cuando era un pobre chivero No se afrenta de su gente Aunque ahora tenga dinero Les dice el compa Chivero A sus hombres de confianza Vámonos pa' Monjeleca Para seguir la parranda Quiero escuchar mis corridos Y tráiganse otra Y tráiganse otra bucana Solo les quiero decir Que la vida no es comprada Vino mujeres y polvo A mí no me faltó nada De todo ya disfruté Muerto no me llevo nada También le pido a Malverde Que me cuide en mi camino Este salto del colgado Siempre fue mi preferido Que me ayude en mis negocios Y siempre me ha protegido Que me ayude en mis negocios Que me ayude en mis negocios Que me ayude en mis negocios Hoy que te fui a conocer Ya te he muerto parte de mi vida Más sé que no puede ser Tengo que olvidar que te quería Tenemos que terminar Y ya no seguir con más mentiras Perdóname por no ser La persona que tú me creías Debemos determinar Cuando escuché la canción Que te compuse como despedida Es para decirte adiós Y te olvides que existe algún día Nuestro amor no pudo ser Tú mereces a alguien en tu vida Que te cuide junto a Él Y te olvides que existe algún día Debemos determinar Y te olvides que existe algún día Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Más y más yo me acuerdo de ti Y después que un sepulcro nos cubra Todavía desde ahí Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor Con amor Con ternura Y con fe Y después que un sepulcro nos cubra Y después que un sepulcro nos cubra Todavía desde ahí Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Porque dentro de mi alma has vivido Con amor Con amor Con amor Gracias por ver el video.